muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con cristales vamos a darle cañita vamos a la nueva zona vale a lo del mineral y tal vamos a ver qué nos encontramos por aquí a ver si no es muy difícil a ver si no hay una subida de nivel bastante importante ahí hay una zona de guardadito y ahí hay algo ahí hay algo que habrá que llegar ahí lagu arco iris tiene bajetita de fps guapas es este el lago arco iris en efectivo en efecto técnicamente es el conjunto de estanques formados a partir de manantiales minerales pero que desbordan y forman un gran lago conforme avanza el año tenemos que buscar los minerales que necesitamos en cada estanque ten cuidado estos estanques tienen propiedades mágicas a veces la presencia de un cronómago de un cronómago talentoso que acciona de forma inesperada recuerdo cuando vine por primera vez no importa manos a la obra vamos a guardar i want to record the progress let's go no sé dónde tengo que ir no voy a mentir antídoto suena mal suena que por aquí hay zona de veneno suena mal taza de cafetumos empezamos ya a luchar empezamos ya a luchar vale esto lo tenía ya analizado creo al chico ostia wilgen esta frito de vida eh wilgen esta frito de vida tío voy a analizar a este vale es diferente a la otra tengo que darle vida a wilgen eh vale se tiene que morir perfecto tengo ahí como algo que me autocuro no sé voy a curar a wilgen cura bastante eh voy a probar explosivo no sé si le hará algo vale le quita bastante perfecto y ahora todo ya me le no voy a gastar nada porque además el veneno esto lo mata ya esto ahora cuando llegue ya a mí está envenenadísimo perfecto pues vámonos directamente a a la zona que tenemos que ir vale porque si no nos vamos a estar luchando constantemente y se va a hacer pesado vamos a ir subiendo el pelgrimage es sagrado chrisbell debemos hacer todo en el orden correcto estanque tras estanque vale eh que quieres que haga tío explícame que quieres que haga crack no sé que quieres que haga tío vamos a analizar a este grandoteo atrás parece que son vale perfecto voy a matar ya atrás y me aseguro por lo menos un ataque menos es rollo veneno así que no lo enveneno pero bueno ahora con Wilhelm yo creo que lo dejo muerto creo que si lo puedo matar vale muere ahora ya nos centramos aquí que este si se puede envenenar el otro es como más rollo veneno y es inmune al veneno tiene pinta vale ya tiene va a morir me queda 88 que con el ataque de este más en el envenenamiento quizás muera ya del tirón 47 no, no muere vale ya se va a morir se murió tenemos que intentar subir el nivel de las armas al máximo vale lo antes posible a ver tío me quiere explicar alguien al lado el lago arcoiris que belleza de vistas no hay tiempo para mirar el pez debemos tener esa muestra de agua eh donde tío que hago loco aquí está el primer tanque toma una muestra vale está bien venga primera muestra a ver si no vamos a tener que luchar en cada uno de los lagos vamos a tener que luchar ya lo veréis es el orfanato de Dalarin estaba decidido y abandonado luego de un desastre los estanques parece reflejar lo que ves ahora todos podemos ver lo mismo que tú recuerdo haber visto esto antes fue mi primera visión real estaba tan asustada y confundida oye este futuro no va a suceder te lo prometo es probable que haya más visiones de los demás estanques ¿ya tomaste la muestra? sí ya tengo un poco de agua mineral vale venga vamos a por el siguiente entonces vale es que no me lo ha marcado tío el siguiente está allí y este tiene que ser algo esa estatua debe ir sentada desde que tengo uso de memoria podría ser uno de los testigos pero nunca le he visto moverse me parece tan familiar oh sí tan solo oh si tan solo pudiera desrecorrerlo tal vez se mueva pronto hemos visto cosas más extrañas en este viaje lo dudo pero supongo que nada es imposible a la vuelta cuando cojamos todas las muestras vamos a tener que luchar contra el guardián o el defensor o como se quiera llamar echadme cuenta vale vamos a matar al primero al soldado aunque yo puedo aquí vale el soldado este no está analizado tío lo voy a analizar lo voy a analizar capitán vale 93 le queda perfecto 29 y si está envenenado si está envenenado yo voy a hacer una cosa voy a intentar ir aquí a este al cristal hacer los chiquininos así le quito así le pongo una vida super poca que antes tenía 200 y pico vale perfecto aquí voy a tirar una soporte no voy a tirar voy a tirar una ofensiva explosión la planta que le ataque a los dos voy a atacar al que puedo envenenar que el otro no se envenena voy a atacar al que no puedo envenenar le quito poquito le quito poquito pero bueno se va a ir mientras que se va envenenando se va muriendo solo vamos a ir atacando al más moradito vale 14 14 es inmune claro pero bueno el daño de pegarle se lo quito y ahora si son 17 que se lo quito vale el otro se va envenenando y ahora ya muere en esta ay en esta ronda en esta ronda ya se muere perfecto vamos a avanzar vamos a seguir avanzando a ver donde estaría el próximo lago que es más adelante puedo coger esto si vale zumo curativo tiene pinta de un lugar largo 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 no voy a evadir peleas vale aunque sea pesado no voy a evadir peleas porque vale voy a ir matando a este que tengo conocimiento que es lo que hace y lo puedo envenenar y tal ah bueno no 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 tengo no lo tengo a este no lo tengo analizado tío ¿por qué? lo tengo analizado otro tiempo pero no a este en concreto tiene analizado a otro efectivamente vale este está envenenado voy a ir atacando al de abajo a ver si mientras que se va envenenando lo voy limpiando voy a darle al de arriba claro se muere en cuanto le toque el turno vale de atrás nos ataca y curamos vale ese está medio muerto voy a analizar ahora si puedo lo voy a dejar vivo para lo voy a dejar vivo para analizarlo ahí está analizo hay que analizar vale ya tengo las tres fases analizadas hay que analizar todo todo lo que podamos ese está envenenado a ese no le vamos a atacar ya hay que analizar todo lo que podamos para si nos los encontramos luego con diferentes bots tenemos ya el trabajo hecho por ejemplo que haya un bot gordo pero que nos enboques en telatoria ya conocemos el tamaño que tiene vale tres poison envenenado analizamos tenemos analizado todos los enemigos y cuando luego lleguemos a un enemigo que nos vaya invocando posibles enemigos pues así vale aquí llegamos a otro tanque perfecto aquí voy así ya vamos conociendo la dificultad y podemos saber cuantas habilidades y cuantas cosas podemos ir tirando quiénes son esos dos no me suenan veo dos desconocidos conversando mire son mis niños tus niños esas personas en beta blanca quiénes son creo que son investigadores lo siento cariño mi mente no funciona como antes estoy confundido creo que todos lo estamos pero parece que ella no lo recuerda bueno ya tenemos el agua mineral vamos a ver el siguiente estanque vale perfecto en el último estanque tiene pinta de que de que va lejos y que el último estanque va a ocurrir algo aquí tiene que haber otro ¿no? oye otro boss ¿no? vale perfecto voy a matar ya me da igual al que mate voy a matar a este primero por ejemplo que quizá muera antes de que yo llegue ya nos centramos no si 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 le voy a atacar una vez más hay 59 si le voy a matar tío ah se muere solo ahora en veneno vale nos va a atacar una vez pero la segunda vez no esta habilidad ahora tenemos ahora un combo ahí de que le bajamos la defensa ahora se muere perfecto no se si voy a poder pasar por aquí vale si puedo pasar por aquí voy a coger esto millo de plata vamos a ver no puedo tío millo de plata millo de plata sube la defensa vale el millo de plata le mejoraría todo guay hay un punto de guardado voy a atacar a este que yo creo que si si lo ataco no puede no va a llegar a su fase de ataque da igual que me ataque el de la izquierda el de la derecha perdón el morado voy a intentar voy a intentar que no ataque ese ahora 120 que va va a atacar pensaba que le hubiera podido quitar más ahora bueno ahora ya sí que nos centramos a la derecha porque ahora sí que se va a morir solo el del veneno es inmune al veneno eso es lo malo que tiene el de la derecha pero bueno no nos importa y 35 no le quito ni de fly me queda 15 tío vale si se queda 15 me da igual que me ataque bueno no he reflejado tío venga se muere nos vamos una peleita o dos peleitas más y tenemos ya el nivel el nivel 16 vamos a guardar aquí soy muy pesado guardando pero yo creo que aquí está el tercer estanque perfecto ese 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 bicho ¿qué es esto? parece que son dos monstruos peleando es rarísimo ¿por qué estás viendo esto? no lo sé que bicho tan extraña supongo que de nada sirve preocuparse de eso por ahora ya tengo el agua mineral vale entonces vamos al siguiente estanque vale seguimos subiendo ahí uff ahí tenemos aquí que tengamos aquí al pavo este que nos venden cositas significa que siempre hay matraca teniendo al pavo ese significa que hay matraca así que vale vamos a venerar a este ya puedo tirarle ahora puedo tirarle ahora 77 77 77 voy a vamos a curarnos no me gusta mucho cuando es lo de la planta porque no sé cómo funciona 77 voy a matarlo voy a intentar hacer los jóvenes vale a uno lo ataco fuerte al otro no le hago nada voy a plantar la yucandra voy a quitar el efecto del cristal wow vaya hostia se ha cambiado de lado o ha desaparecido voy a romper el cristal así se envenena de nuevo el ataque fuerte de yucandra solo 6 vaya porquería de ataque vaya porquería de ataque que me he sacado de la manca este 57 tiene que morir ahora ya os lo digo ya tiene que morir 9 se envenena perfecto el otro ha desaparecido es decir se la juega en plan y se muere vale nivel 16 marca de fuego marca de fuego vamos a ver aquí habiendo habiendo este pavo aquí esto lo hago son muy bellísimos me encantan sus colores poción aliado resucita resucitar puede estar bien una tienda de campaña 10.000 no me gusta tengo todo bastante tengo todo bastante tengo todo bastante habilidades vámonos es muy raro que esté ese pavo ahí lo mismo ahora nos llegamos más adelante hay una pelea cerquita o allí al fondo ya hay una pelea tiene pinta de que allí al fondo ya hay una pelea arriba pero bueno vamos a vamos a matar a este de la izquierda hubiera tirado sincronización en verdad pero no la voy a tirar porque creo que no me va a dar tiempo a cargarla así que me curo en salud y ya veneno claro me ha envenenado no me va a dar tiempo a matarlo no me da tiempo tampoco a matarlo pero si no me da tiempo a matarlo voy a tirar al de la derecha y le voy a hacer una pupa voy a meter ya al de la derecha antes de que ataque otra vez 54 veneno otra vez vale este voy a matarlo ya 18 y 18 le quedan 18 que yo creo que ahora si lo mato ya le quita veneno y me curo más perfecto y ahora ya nos centramos aquí todo ataque en melee vale para no gastar nada no vaya a ser que ahora venga un bot chungo y nos reviente venga seguimos vamos a guardar ya que estamos a puntito de ahí arriba vamos a guardar la sincronización tiene pinta joder pues es largo es larguito esto tío aquí hay un cofre vale antídoto claro es que la zona es de veneno con el pavo ese tío aquí no va a haber otro boss ¿no? vale vamos a atacar el de la izquierda que es el que menos vida tiene y lo dejamos medio frito ya yo creo que con el ataque ahora de sí voy a atacar no voy a atacar aquí vale y ahora el próximo ataque lo tiro a la derecha porque se auto se envenena y se muere entonces voy ganando turno de ataque el de la izquierda está muerto está al envenenarse se muere tal y como le toque luchar además es 45 y este ya en 90 que no va a llegar a su turno y si llega se muere ya está vamos a ver si aquí hubiera otro lago efectivamente y así nos vamos a la zona principal ¿quién es ese? un eruro legendario oh yo lo conozco es uno de los guerreros que murieron luchando contra la emperatriz creo que se suponía que le daría el golpe final pero terminó cayendo en combate no es más que una vieja leyenda ¿ya tienes agua mineral ¿quieres ver? sí maestro ya la tengo vale pues vámonos lo tiramos entonces aún queda un estanque más y es el de león más poderoso claro aquí nos va a salir un boss en cuanto mojemos el agua nos va a salir un boss que flipa os lo digo ya tiene toda la pinta vale estamos más o menos bien equipados porque esto ya viene ya esto es boss final ahora no pero después sí en cuanto lleguemos voy a romper las defensas perfecto vale seguimos atacando a la izquierda a ver si por suerte no atacara sí sí va a atacar sí va a atacar así que me voy a la derecha voy a centrarme ya en el de la derecha vale voy a matar primero al de la derecha y luego mato al de la izquierda que yo creo que vamos a poder matar a los dos porque además vienen ataques seguidos vale realmente mi ataque el ataque de Christopher creo que es no le hace nada porque es sobre todo enfocado al veneno entonces no le causa pena daño vale 53 y va a atacar una vez y este ya la mata te mueres loco venga pues vámonos ya vamos bien pues nos ha dado bastante experiencia eso es raro eso es raro vamos aquí ¿qué es eso sobre el estanque? es una flor ahora va a haber algo no es el defensor o algo tío sí es la flor minenaria lleva aquí muchísimo tiempo sorbiendo minerales del estanque como resultado está rebosante de poder mágico la flor crece muy lentamente pero en realidad es más vieja que yo como si eso fuera mucho decir nadie te pidió tu opinión cerebro de papa ya basta ustedes dos veníamos por el agua mineral solo queda el último estanque cuando me acerque va a pasar algo cuando me acerque va a pasar algo aquí estamos y tengo el agua mineral si no ahora vale sí sí me pregunto si también habría alguna visión esta vez me pregunto siento que me voy a desmayar ¿está bien? creo que había una otra visión y esta vez mucho más intensa que la demás eso fue la destrucción de todo el mundo exporsiones por todas partes cientos de miles de muertos y en el centro de todo la emperatriz del tiempo ¿alguien me llamó? no puede ser que hacer aquí parece que llega el momento más oportuno como siempre cálmese no viene aquí por ustedes viene por la flor no sé que planeas hacer con esa flor pero ya vimos tu plan maligno y le pondremos fin ahora mismo detenerme pero si ni siquiera ha empezado querida bueno sumao que esta es una buena oportunidad para medir tus poderes al menos intenta entretenerme un rato ¿sí? estaremos pedazos uff no esperaba yo esta pelea esperaba una pelea pero no esta pelea madre mía madre mía tengo miedo hermano burbuja de agua explosión vamos a probar una explosión vale quito cero ¿what? quinientos y pico vale quinientos y pico y pone nrm en todo voy a invocar un cristal del futuro oh que interesante se acaban los juegos niñitos uff what? oh ya se cansaron yo recién estaba calentando what the fuck esto no termina por supuesto que no esto fue muy divertido vámonos de nuevo me está rayando daremos pedazos alto no recuerda pero ya perdimos parece que alguien aquí tiene algo de cronopoder pero no podrá evitarlo querido oh no necesitamos un milagro para salvarnos este es el guardián lo llevaré a un lugar seguro ¿se va a unir al equipo? ¿se va tan pronto? en fin supongo que habrá de seguir con lo mío recuperar la flor este era el guardián ¿qué fue lo que pasó? apenas logró acabar con vida esa estatua no nos salvó no soy una estatua tu transformación si es correcta usé mi celebración máxima para retirarlo del peligro y menos mal que lo hice pensé que era nuestro fin no quiero sonar malagradecido pero ¿quién eres? ¿qué eres? soy JKR unidad número 721 soy uno de los testigos vaya trabalenguas ¿qué tal si mejor te digo K? es más corto ¿K? ¿de dónde sacaste eso? ¿qué? es de lo más normal usar el segundo nombre de las personas como apodo supongo que no puedo discutir esa lógica pueden llamarme como prefieran bueno muchas gracias por saberlo señor K ese pelé nos dejó muy debilitado necesitamos descansar en un lugar seguro regrupémonos con Paulina vale ah vale es aquí atrás vamos a regruparnos con Paulina por aquí ni nada ¿no? vale utilizamos esto vamos a ver no miramos al otro día por aquí abajo a ver si hubiera algo si hay un cofre ya nos vamos para allá con Paulina vale espejo antiencantamiento de bolsa vale es aquí ¿no? si vamos a hablar con Paulina nos ha dicho ¿no? a ver si Paulina nos restaura la vida porque yo imagino que estaremos sin vida ¿no? ay pequeñines miren esa ropa debe de haberle pasado algo terrible ni siquiera se lo imagina señorita Paulina ¿podemos descansar aquí un momento? claro por supuesto póngase cómodo aquí estaremos a salvo con tiempo gracias de nuevo señor K no sé qué habría sido de nosotros si usted no nos hubiera salvado la acción fue acorde a mi naturaleza ¿a qué te refieres? no lo sé con Ceterza las entradas correspondientes parecen haberse borrado de mi banco de memoria eres uno de esos dos testigos ¿no? ¿conoces a Paulina y a Buki? ¿Buki? ah sí eso soy yo un placer conocerte decirlo por Pinove supongo detecto algo familiar en ellas pero no puedo recordar nuestra relación específica yo tampoco aunque al menos hay algo que sí sabemos definitivamente no fui tu estilista aunque no me molestó descubrir quién fue si bien es bueno poder ponerse al día creo que deberíamos dejar dormir a Kirby y a sus amigos gracias Matías seguiremos por la mañana ¿vale? vale todo restaurado perfecto bien ya suficiente descanso aún tenemos que llevarle la muestra de agua en mineral rojo en la catedral si es allí donde se dirigen las acompañaré genial sabía que podíamos contar contigo ¿cuál es la razón por la que quieres seguirnos? por desgracia perdí los datos que se supone que estarían almacenados en mi banco de memoria mientras busco la causa será necesario volver a adquirir conocimientos sobre el mundo se va a unir al equipo tío sé que me crearon a propósito y es mi deseo de describir cuál es entonces ustedes quieren descubrir quién es y averiguarlo por qué he perdido la memoria supongo que tiene sentido tan solo tan solo no te interpongas en el camino no hay que preocuparse esto es una habilidad de combate avanzadas oh que bueno tío joder bien viaje vale se ha unido ya este pavo perfecto perfecto vamos a pelear los cuatro ahora en la misma batalla o vamos a tener que seleccionar un equipo tengo que seleccionar el grupo tío lo sabía joder vaya aquí en Quito tío no sé qué tiene siquiera loco no sé qué tiene tío voy a esperar a ver si todos subimos a la vez de nivel qué es esto tío monstruos qué hacen aquí te van a haber venido después de la profundidad de la mina esta será una oportunidad para mostrar mis habilidades vale mi estilo de combate es diferente al de un ser humano promedio perfecto mi cuerpo recibe un suministro constante de energía de cristales por lo que no utilizo maná tengo una gran velocidad de resistencia lo que me permite golpear varias veces cada vez que ataco a un enemigo interesante sin embargo cada vez que ataco o uso una habilidad mi temperatura aumenta claro mientras más alta más fuerte me vuelvo pero el chiste es sobrecargar el sistema joder qué guapo tío haré una demostración pulsa cada vez que comienza a brillar para ejecutar ataques adicionales cada vez que ataco uso una habilidad mi temperatura aumenta mientras más alta más fuerte me vuelvo pero corro riego de sobrecalentarme también tengo la capacidad de cambiar las posiciones de los enemigos si uso mi habilidad trocar puedo mover este enemigo al otro lado de la pantalla claro y así y así de la otra manera lo cambio y ahora están los dos juntos por ejemplo y puedo utilizar el cristal para llevarlos al futuro joder muy interesante tío ataque de impacto tiene un ataque vamos a probarlo ahora le mostré la inviabilidad ataque de impacto para este ataque pulsa varias veces mantenga el indicado de la zona amarilla para infringir el daño máximo guau chaval está guapo ahora terminamos con los monstruos errante está gracioso tío ojo no está mal vale uno menos está está bastante caliente así que voy a hacer un ataque normal se ha sobrecargado guau pero ha pegado brutal claro se sobrecarga y ahora no podrá atacar hasta dentro de X tiempo está bastante fresco está muy fresco chaval me lo tengo que pensar qué hacer contigo me lo tengo que pensar qué hacer con él tío a ver si ponerlo o no ponerlo tío porque el de la yucandra pero se me ha quitado tío se me ha quitado tío el 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 otro tío ya debemos darle el agua del rojo vale es verdad era el rojo tío bueno señor trajimos el agua mineral espero que ustedes cumplen su palabra me alegra ver que alguien le haya dejado esto ¿cuánto crees que tarde la reparación? no creo que duren mucho ten paciencia vale ya está ¿no? y listo quedó como nuevo es una obra impresionante funcionó el vital está reparado Kribble ¿por qué no pruebas a hacer cátedral tal ahora? vale ahora sí funciona ahora solo nos quedan dos cátedrales más que visitar una en cinder y la otra en cristales aunque me parece que aún no nos quedan asuntos pendientes aquí ahí estás tío Wilhelm hola Risa ¿qué haces aquí? acaba de decir que me estaba buscando ¿qué ocurre Risa? ¿todo bien? el funeral de mamá está por comenzar pero me preocupa que mi querida tía Rayros intente algo Lucy y yo aún no hemos podido encontrar evidencias concretas de su de su contra pero después de lo que hemos visto en el museo estoy segura de que tuvo algo que ver con la muerte de mamá ya veo Kribble con Gladys nos conocíamos desde hace mucho tiempo fue más que una amiga cercana era como una hermana para mí de verdad quiero ir a su funeral tal vez podamos resolver lo que sea que esté sucediendo allá no digas más maestro lo entendemos y Risa por supuesto que te ayudaremos genial el funeral será en la mansión Oroid en el norte del pueblo nos vemos allí vale pues vamos para allá vamos a quedarnos en las puertas del funeral vale y y creo que lo dejamos por aquí vamos a intentar mejorar las armas también ahora bueno vamos a intentar no vamos a mejorarlas no sé cuántos ni cuáles reconozco alguna de estas cosas en general cuando paso cuando paso a junto a una ciudad todas las cosas y personas que desaparecieron en el flujo del tiempo tal vez esta sea una pregunta extraña señor K pero significa entonces que usted ¿no tiene amigos? tu amigo pero yo opero de manera diferente a ti cuando conozco bien una persona para mí es suficiente y luego sigo mi camino eso suena muy triste no me siento así al final y al cabo las vidas humanas son tan breves que siempre hay alguien nuevo a quien conocer vale vamos a ver venga a ofrecerle un surtido vale cronosintesis vale podría mejorar este pero no quiero voy a mejorar este 10.000 tío vale vale mi dinero pues voy a mejorar ya que estoy a este por si en algún momento me fuera necesario perfecto voy a guardar aquí que bueno es el funeral podríamos podríamos hacerlo si no sería mucho podríamos hacerlo también que no quería que me saliera un vídeo muy largo pero no sé si ahora en el funeral se nos va a ir la tira de tiempo no me gustan los lugares con tanta gente parece que están de duro por alguien he visto esta conducta con anterioridad Gladys debió de haber sido alguien muy importante es como si todo el pueblo hubiera venido era líder de la familia Aroid tenía gran corazón y se provocaba por todos y siempre buscó lo mejor para tu lira era una gran amiga para comenzar familia y amigos nos hemos reunido aquí para llorar la trágica pérdida de nuestra querida matriarca Gladys Oroid que su alma encuentre la paz en el cálido brazo de la dama fue una inspiración para todos nosotros sé que todos tenemos muchas historias en su generación y amabilidad así que hoy si bien lloramos su pérdida también deberíamos intentar celebrar una nueva una nueva vida les pido por favor que se reúnase también su tiempo y comparta sus recuerdos felices de Gladys conociendo la sé que habría gustado que la recordáramos con una sonrisa no con lágrimas y ahora ¿qué hacemos? hablemos con tío Lucio vale tío Lucio ¿quién era bro? aquí maestro Willian gracias por venir a Gladys le hubiera gustado también me alegra haber venido Risa me contó lo que está sucediendo ¿ha logrado algún avance en la investigación sobre Gladys? algo se supone que es prima de Gladys y estaba viviendo en el extranjero si bien casi nadie le recuerda a los géneros y le han mostrado apoyo investigué y logré encontrar algunas propiedades de su nombre pero no encontré a nadie que confirme haberla visto ahí tampoco nadie le ha vio sucustar a Franny si la enfrentamos ahora solo será nuestra palabra contra la suya y temo que hasta allí hasta allí llega Rastro le preguntaré a Gladys sobre ella pero los muertos no hablan tal vez yo pueda hacer algo al respecto ¿cómo? ¿a qué te refieres? creo que a quien veo en el pasado es a Lady Gladys tal vez pueda usar la cronomagia para descubrir qué intenta decir yo me encargo let's go vale sí date prisa bro ah me alegro de ver cuánto prospera la ciudad a ver si mi hijo cree que soy invencible pero no estaré siempre aquí para guiarlos supongo que solo queda una cosa por hacer ahora terminar de reactar mi testamento eh what a ver voy a contarle esto a Lucio vale es por culpa del testamento tiene pinta descubrí algo útil eso creo señor Lucio usted sabía que Lady Gladys dejó el testamento sabía que había comenzado a realizar uno pero nunca supe qué pasó con él queridos amigos tenemos un anuncio especial Lady Gladys quería dirigirse a todo el grupo hey nadie puede negar que hoy es un día muy triste oigan esa es la mujer ave que vi eso creo pero la familia hoy debe avanzar estoy segura de que eso era lo de eso de Gladys y para ello tenemos algunos asuntos pendientes la familia debe escoger a una nueva matriarca antes de su trágica muerte mi querida prima Gladys me hizo prometerle que cuidaría de la familia si algo le sucedía la mentira insistió en que la fortuna de la familia se quedara en la familia protegida así que con el dolor de mi alma me nombro a mi misma para el cargo esa mujer secuestró a mi Franny y confabuló con la emperatriz y salió en el portal mágico de extracción vitral y también dices que viste lo que pasó Buki sí no tal vez eso creo lo siento cariño mi morir no ha sido la misma desde que perdí mis partes tal vez Ralu lo desarmó para evitar que contara su historia si encontramos los componentes faltantes debería ser posible recuperarla sí que eres útil ¿sabes de dónde podría estar el resto de tu cuerpo Buki? no estoy seguro pero creo que aún puedo sentirlo está en un lugar salado y oscuro lleno de monstruos no hay nada agradable suena como las profundidades de las minas de sal vamos a ver confía en nosotros Grady no permitiremos que esta mujer arruine tu legado vale y ahora tenemos que ir a las ruinas de sal bro atrás otra vez bueno vamos para abajo vamos a las ruinas de sal y ahí sí que lo vamos a dejar así la parte de Buki no sé quién quiero llevar tío la verdad que no sé si quiero llevar a ese pavo tío debería de cambiarlo atrás de la mina está el oeste Grisbel vamos a buscar las partes faltantes de Buki muchas gracias por lo que me hacen por lo que hacen por mí queridos cuando termine ¿qué tal si horneo unas galletitas? vale vamos a guardar y ahora sí que lo dejamos por aquí bueno la gente lo he dicho vamos a dejarlo por aquí espero que os esté gustando la serie vamos a terminarlo de aquí a tres o cuatro días quiero intentarlo dejarlo terminado porque ahora al final de agosto se vienen cositas tochas y quiero darle cañita así que nada nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós